Le robaré un minuto a la hora, al corazón que no añora Le robaré, le robaré una sombra de pasión que algún amante olvidó Le robaré, le robaré una gota de locura para mis noches oscuras Le robaré y te daré un corrente de amistad a cambio de una verdad Que tenga el color del mar Y robaré a quien me quiso robar las puertas que tengo ahorradas para poderte cantar Le robaré cien lágrimas inocentes derramadas por creyentes Le robaré, le robaré a esta España tan fuerte algún poeta sin suerte Le robaré, le robaré un rayo de luz al sol para aliviar tu dolor Le robaré y te daré un corrente de amistad a cambio de una verdad Le robaré, le robaré a quien me quiso robar las puertas que tengo ahorradas para poderte cantar Le robaré, le robaré, le robaré un minuto a la verdad Le robaré, le robaré un minuto a la verdad Le robaré, le robaré un minuto a la verdad Le robaré, le robaré un minuto a la verdad 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 Le robaré un minuto a la verdad